Así ha estado mi día, perdí a la chica de mis sueños y me dieron una golpiza de lo lindo Aún así, las cosas podrían estar mucho peor Ah, lo olvidaba Voy cayendo mi muerte Entonces, ¿no? ¡Esa mamada! ¿Qué quieres de mí, Toy4Bob? ¿Qué quieres que te venda mi alma? ¿Cómo llegué a esto, dirán? Mi fin comienza al principio El punto de partida Bienvenidos a la serie favorita de todos ustedes, Crash Bandicoot 4 La serie favorita tuya, del primo, de la hermana, de la abuelita Aplícala de mi hijo, el Greñas, ya subió video Vamos a verlo, ese Crash 4 Y no te lo quieres perder, así que vayan dejando ese hermoso like Que seguramente esto va a ser bien buenardo Seguramente me voy a enojar, o no, espero que no Pero, muchos felios de todo, así que bueno, vamos para allá Vamos, chicos Cinemática, güey, coño Escuchad ¿Esa referencia la captaron? Dígame que sí ¿Ustedes otra vez? Ya dejen de molestarme ¿No aceptan la indirecta? ¿Quién está en mi frecuencia super secreta personal? ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Este impostor? ¿No reconoces tu propio rostro? Vengo del futuro para advertirte ¿Fracasarás si intentas convertir a Crash Bandicoot en el general de tu ejército? Esos ojos miró los... ¡Demonios! ¡Embrio! ¡Ve a los guardias! ¿Por qué no me hago caso? ¡No! 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 ¡Ufas! ¡Miren esa skin! ¡Wey! ¿Dos Cortex que está pasando aquí? Y pues bueno, este, 1996, estamos remontados en 1996, chicos. En esas épocas el Grain ya estaba bien y nacía, Crash Bandicoot 1 iba recién saliendo a la venta, la Playstation 1 estaba dándole con todo, pero bueno ya chicos, nos remontamos a esa época y decían bienvenidos y comenzamos. Vean qué hermosa skin, vamos para allá. Ahí va, ok. Cortex del pasado. Es igual a mí, ojos malvados, labios que parecen dos plátanos pasados y bien de redor amarillenta, una eminencia. Dos plátanos que parecen pasados, wey, ¿qué fue eso? Wey, esa perro, eh, uy. Son, ¿qué son como grillos, no? ¿Cómo se llaman esos? Ya no me acuerdo, wey, pero la música está buena, eh, me gusta. Wey, pero ¿cómo es? ¿Cómo no me voy a enojar? A ver, estoy calmado. Gracias a Dios, wey, que ya estamos aquí. A ver. Wey, no, ames, otra vez vamos empezando el mundo, wey. Wey, ya estamos sufriendo, wey, a ver. Quita ese perro, morele, pa' su casa. Chicos, ¿qué dicen? Saco mercancía del greñas y hago una playa que diga, pa' su casa, ¿se imaginan? La compraría. Dejenlo en los comentarios. Wey. Quítese, 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 ahí estamos. Wey, se ve fastidioso ese nivel, eh, se ve muy plataformeable, pero raro, wey, wey. Check point, check point, check point. ¿Qué es eso, wey? Uy, ¿qué pido con esa plataforma? What the fuck? ¿Y estos pendejos cómo los mato? ¿O la rola? Ok, por abajo. Ahí está, wey, ahí está, ahí está. Vamos, uy, se cae, wey. ¿Y cómo chingados? Uy, la madre, nada, wey. Nada, wey, ya me estoy asustando de este nivel B, wey. No, wey, tengo miedo. Cuidado, cuidado, sereno. ¿Luego qué? Mira a estos vatos, wey. Uy. No, 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 no. No, pero para el... ¡Ah! Ya. Es que, ¿cómo, wey? No, wey, no mames. Wey, vamos iniciando, ya me están castrando estos cabrones. Ay, qué tan difícil, qué tan difícil era eso y me lo quitas, desgraciado. Es que, ¿cómo no quieres que me emperre, cabrón? Es que, ¿cómo no quieres que...? Ah, checkpoint, wey, checkpoint. ¿Ves que ve, wey? Es mamá. Ahí está. ¡Órale, perro! Tengo miedo. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! No mames eso, wey. Le alcancé a cambiar, wey. Le alcancé a... ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es esto, wey? ¡No! ¡Ah! ¿Qué es esto, chicos? ¿Habrá algo aquí arriba? ¿Habrá algo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bocuita! ¡Esa mamada! ¡Y ahora esa mamada! ¡No! ¡Ría de ría! ¡Es que...! ¡Ja, ja, ja! ¿Vieron esa pendejada, wey? ¡No mames! A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Falta la cajita? ¡Uy! ¡Pendejo! ¡Órale ya, wey! ¡A la chingada! ¡Ah! Mindfuck, wey. ¡Me están corrompiendo el cerebro, como siempre, wey! ¡Ve esto, cabrón! ¡No mames! Al menos tengo la gema oculta, ¿no? Como premio de consolación. ¡Órale, perrazo! ¡Vamos, chicos! ¡A darle con todo, pero más rapidín! ¡Hay que ir a un ritmo más rápido! ¡Vamos! ¡Pam! ¡Pam! ¡Uy! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Hijo de perra! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí con esos pendejos! ¡No tengo búrbega! ¡El checkpoint! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Eso es nuevo, wey! ¡Eso es el 96! ¡Eso es de no sé cuándo, wey! ¡Eso está bien raro, wey! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ok! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes papirrin! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sé mamada! ¡Ya, wey! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos, no! ¡Ya estamos! ¡Ya, ya estamos, wey! ¡Cuidado con las nitro! ¡Ahí estamos! ¡Uy, cabrón! ¡Cuidadillo! ¡Cuidadillo, perro! ¡Órale! ¡Uy! ¡Contracorriente! ¡Contracorriente! ¡Cuidado! ¡Vi algo acá! ¡No! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, wey! ¡Qué suave! ¡Uy, hijo de perra! ¡Vamos! ¡Una cuaco, una cuaco! ¡Ahí está, wey! ¡Órale! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Ahora sí! ¡Uy, una caja! ¡Ay, wey! ¡Varias cajas, cabrón! ¡No me... ¡Una por cada lado! ¡Una por cada lado, perro! ¡Una por... ¡Ay! ¡Ay! ¡Órale! ¡Órale! ¡Cuántas son, cabrón! ¡Wey! ¡Son infinitas esas chingaderas! ¡Es que no se acaban! ¡Ya! ¿Ya estamos? ¡Ah! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Entro en pánico, cabrón! ¡Entro en... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y esa... ¡Y esa madre! ¡Uy, perro! ¡Uy, perrazo, cabrón! ¡Estuvo buenardo! ¡Uy, una caja! ¡Bruh! ¡Ajá! ¡Habla bien, idiota! ¡Ah, lo quiero, chicos! ¡Habla bien, idiota! ¡Le voy a terminar saliendo como en el episodio pasado! ¿No lo has visto? ¡Velo ahora, por favor! ¡Por favor, velo ahora! Bueno, no. Después de que acabe esta parte. ¡Parte nueva! ¡Corazones míos! ¡Uy, cabrón! ¡Wey, wey! ¡Llegan hasta acá! ¡Llegan hasta acá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No mames, wey! ¡Checkpoint, checkpoint! ¡Qué bonito se ve, wey! ¡Pero...! ¡A seguridad! ¡Protéjanos, maestro! ¡Yo suelo así! ¡Tengo una voz rara! ¿Tengo una voz rara? ¡Ay, cabrón! ¡Ojo! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Con esas pendejadas! ¿Qué son, wey? ¡No tengo gúrme, veja! ¡Uy, no me toques! ¡Me da miedo! ¡Bájala! ¡No, no, no, no! ¡Uy, la verdad! ¡Ah, esto está de la chingada, wey! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Órale, órale! ¡Órale, perro! ¡Y tú también, perrazo! ¡Y tú! ¡Me la juego, me la juego! ¡Ya me vine yo hasta acá, perro! ¡Y, órale! ¡Y tú! ¡Váyase! ¡Y doble, wey! ¡Doble! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, que no hay checkpoint! ¡Cuidado, que no hay checkpoint! ¡Sólo porque la rola está buena no me enojo mucho, eh! ¡Órale! ¡Orale! ¡Uy, todavía no hay ching! ¡Todavía no hay bonus! ¡Esto debe estar bien largo, wey! ¡Qué pedo! ¡No, no, 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 no! Son igual que ellos, wey ¡Uy, cabrón! No la vi venir, no la vi venir ¡Por favor, escúchenme! ¡Por favor, escúchenme! ¿Checkpoint? ¡Qué grosero! ¿Qué pedo con esto? ¡No, qué grosero! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡Pam, pam, parla, pam, pam, para! ¡Oh! ¡Parla, parla, pam, pam, para! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí está, wey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Qué pedo con este nivel, wey! ¡Ya faltan más niveles, cabrón! ¡Oh! ¡Es un redoble! ¡Pra, pa, 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 pa! ¡Uy, la mierda! ¡Wey, no tengo la cupuna aquí, wey! ¡A ver! ¡Uno, dos, salto! Ok, 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 ahí está Ok, esos bonos me gustan ¡Buceables! ¡Pero no pinches extremos, complicados, dificilísimos, wey! ¡No mames, a ver! ¡Ah, pa! ¡Omito ciertas palabras porque no! Bueno, chicos, a ver ¡Fuegazo! Y yo ya me fui para acá ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, bueno, ya, wey! Así, así, ya, vámonos, vámonos Ahora sí vamos con la cupuna ¡Ah, a ver, a ver, a ver! ¡Ah, por qué no iba! ¡Hala mierda! ¿Y esto? A ver, una dosis ¿Luego, pa' dónde? ¡Ah, ahí, 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 ahí! ¡Uuuh! ¡Ay, na, wey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uy! ¡Uy, checkpoint! ¡Uy, qué puedo con este nivel! ¡Ya se están volviendo eternos los niveles! ¡Soy como dos en uno! ¡Cuidado con esos parásitos de primera! ¡Uy, cabrón! ¡Namames! ¡Uno, dos, tres! ¡Uuuh! ¡Usa técnica milenaria! ¡Esperte, hay algo acá, hay algo acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡El centón de la muerte! Ahí está, wey, era fácil, era fácil Ahora, cuidado, aquí ¡No, no! ¡Qué mierda! ¡Namames! ¡El flashback aquí! ¡Nam, wey! Están locos, cabrón Están locos ¡Locos! ¡Aus! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, loco! ¿Para dónde? ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, no, wey! ¡Neta! ¡Ya estoy hasta la pinche! ¡Cola, cabrón! ¡Uy, uy! ¡Córrele, córrele! ¡La chingada, wey! ¡No mames! ¡Ditos bastardos! ¡No, wey! ¡Ya, wey! ¡Córrele! ¡Se va a acabar! ¡Oh! ¡No lo dobles, chicos, por favor! ¡Que valga la pena! ¡Que valga la pena el dicho sufrimiento que haya tardado aquí! ¡Oh! ¡Wey! ¡Ya llega, wey! ¡Mua! 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 ¡Esos símbolos de atrás están raros! ¡No, mira, nos faltó una gema, wey! ¡Muere 41 veces! ¡Bueno! ¡Nos fue bien! ¡Nos fue bien! ¡Hasta eso, wey! ¡Me siento tranquilo! ¡Y se prohibió los patos ahí, wey! ¡Y un bandicoot ahí calaverístico! ¡No lo sé, wey! ¡Al siguiente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Música extraña! ¡Vamos, vamos! ¡Hiciamos de maravilla! ¡Cabrón, perrazo, eh! ¡A esta referencia! Exactamente, pinche córtex del futuro Bueno, del presente ¡Ay, cabrón! ¡Esa madre tiene picos! ¡Uh, uh, uh! ¡Ve, wey! ¡Oh! A ver, aguarda Se ve sospechoso acá, wey ¡Ah, no puedo pasar! ¡No puedo! ¡Vamos! Ahora sí, chicos ¡Cuidadín, cuidadín, nini! ¡Ve esa madre, wey! ¡Ve esa madre! ¡Uh, uh! ¡Me mames! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, wey! ¡No mames! ¡Dame checkpoint! ¡Tú mete la chingada! ¡Ven, nada arriba, no! ¡A ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto sí es este! ¡Eh! ¡Como que! ¿Cómo se llamaba? ¡Cortex Power, no! ¡Del primer crash! ¡Me recuerda! ¡Se ve chidón! ¡Isaver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, uy! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Una vida extra! ¡Vamos! ¡Hasta ahorita está! ¡Pasable, wey! ¡Nada más, por favor! ¿Por qué, wey? ¿Por qué me, me, me? Pero... No me quejo por ahora. No me quejo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi vida! ¡Ah, perro! ¡Te ignoro! ¡Oh! ¡Mira esa puerta mágica! ¡Cómo se abre, wey! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Uy! ¡Aguas! ¡Uy! Casi no usamos la plancha en este juego, ¿verdad? ¿O soy yo? ¿Qué vas a hacer, Vegetta? ¡Vegetta! ¡No mames! El checkpoint está en el fondo y no... ¡Oh! Me acabo de dar cuenta de algo, chicos. Una. Hay una caja ahí. Y dos Kuala Kong están... En las... En las... Esas de... 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 De minas, wey. A ver, a ver, a ver. ¡Ya vi, ya vi, ya vi! A ver, a ver. ¡Oh! ¡Ah, perrazos que son, eh, wey! ¡Wey! ¡Kuala Kong, wey! ¡Qué buen guiño! ¡Qué buen guiñazo! ¡Cuidado! ¡Hazlo bien, wey! ¡Por favor, wey! ¡Hazlo bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejejeje! ¡Checkpoint! ¡Dámelo! ¿Qué fue eso, wey? Son como... Son como las gemas, ¿no? ¡Ah, pues sí, wey! Verde, amarillo, roja y azul. Las gemas que agarramos. ¡No mames! Respetaron la ruta de gemas. ¡Hermoso! ¡Perfecto! Así que... Bueno, vamos para allá, chicos. ¡Hombre, wey! ¡No! Esto se va a poner como pesadilla. Prepárense, chicos. Yo, si fuera ustedes, ya me agarraba de donde pudiera. Por favor, agárrense la puta madre. Cuidado, cuidado. Sereno. Está fácil. Está fácil. Nada es complicado para el greñudo. Nada es complicado para el greñudo. Nada es... ¡Complicado! Para el greñudo. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ya mames! ¿Se han dado cuenta de...? ¡Ay, mira qué bonito se ve, wey! ¿Se han dado cuenta de algo que pasa desde las rutas de gema en los primeros juegos? O sea, te rompes las manos. Y te cuesta un buen trabajo conseguir cada una. La verde, la amarilla, todas. Están súper complicadas de agarrar para que cuando las juntes, lo que te abra sea un portal más complicado. O sea, sea un pasadizo más difícil de lo que acabas de hacer, wey. O sea, todo aquí es fastidioso, wey. Todo aquí está culero, wey. Vamos. A ver. ¡Venga los desafíos! ¡Venga los desafíos! No me aguito. Lo borgo. Y no hay checkpoint, wey. No mames, ¿qué es esa madre, wey? ¡Uy, perro! ¿Y esa madre? ¡Hijo de su... No mames, no tengo burbega, wey. ¿Y cómo pe... Madre, si va a llegar? No, la caja. La caja, wey. Esa pendejada. ¿A una? ¿A las dos? ¿Y la didi didi do? No llego, wey. No, 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 no. Bro. ¡No llega! A la verga, wey, ya. Ya, wey, no, wey, ya. No quiero, no quiero hacer nada. A mí se me hace que eres marica. No, wey. ¿Sabes qué? Grabo mañana. Grabo mañana, wey. Ya, la chica. Mañana, wey, le sigo. Bye, wey. Al día siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver. Vamos a ver, sí, chicos. Vamos, ya, wey. No mames, por fin. Pinche parte castrosa, wey. Lo logramos. Sigamos, porque esto... Esto no para, chicos. Esto no para. Y parece que esto viene igual. ¿Verdad? A ver. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Ahí está, ahí está. Uy, uy, uy. Uy, uno de esas jamás se van a poder rebotar, wey. ¿Qué haces de tu vida? A lo mejor quita. A ver. Cos de perra, wey. Te las ponen y ni siquiera se pueden rebotar, wey. Y ellos lo saben. O sea, ellos lo saben. ¡No, perro! Órale. Pa' su casa, desgraciado. ¿Y esa madre? No, wey. Va a explotar todo. ¿Será con las propias TNT? Yo creo que sí, wey. No mames. Ahí está, wey. Cuidado, uy. Ahí está, ahí está. No mames, wey. No hay chac... Uy, coño. Ahí está, ahí está, wey. Ahí está, wey. Siguiente gema. Gema roja. No, wey. Esto... Wey, ¿por qué crearon esto? Uy, un burbega. Un burbega. Dámelo, dámelo, dámelo. Burbega. Ok. Otra vez plataformas de esas. No se va a poder rebotar esa madre. Uy, pero ¿cómo voy a rebotar este, wey? Si se puede. Si se puede. ¡No! ¡Se regresa! Miren nada más lo que tengo, chicos. Hay que usarlo con sabiduría. Así que... Técnica milenaria en 3, 2, 1. ¡Vámonos! Ahí está. Ahora sí no me fallas, perro. Tome, desgraciado. Ok. Hay que tener cuidado ahí. Uy, llename, llename, llename. ¿Y ahora? Uy, vamos. Uy, vamos. Vamos. No logramos, chicos. No logramos, chicos. Vamos. Pasamos esa porquería. Pasamos esa porquería. Vamos. No seas una porquería. No seas una porquería. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Vamos, chicos. De nuevo en esta parte. De nuevo en esta parte. Cuidado. Cuidado, no. Cuidado, güey. No mames, hijo de perra. Uy, ven eso, ven. Uh, güey. ¿Vieron eso? Técnica milenaria, güey. Vamos. Vamos de regreso. Vamos de regreso y con cuidado. Vamos de regreso y con cuidado. Tome, perro, güey. Nada más si me lo quitó, güey. Aquí uno para saltar, güey. Uh, más cajas. Perfecto. Perverso. Hermoso. Ya se desapareció el otro, güey. Uy, ¿ves a madre? Como chucha. Es como el otro, pero diferente. Vamos. Una. Dos. Y. Qué mamarilla, chicos. Ya, por favor, güey. Ya, por favor, güey. Paren este sufrimiento, güey. Ah, güey. Todavía sigue. Todavía sigue esta porquería. A ver, vamos. Y ahora sí le medimos milimétrico y... Uh, por ahí no. Aquí, aquí. Ah, más cerca. Ahí está, güey. Ahí está. Nada más esperamos a que rompa, chicos. Perfecto. Ay, esa madre. Ah, güey. Eso ni existía en el juego original. Ahora empieza a rebotar alocado, güey. Oh, por acá. Ah, me lo quitó, güey. Me lo quitó. Es que, güey. ¿Cómo querías que pasara, güey? Nah, esas trampas. Esas trampas, José. Cuidado, vamos. Chicos. Oh, güey. No mames. Ya que se acabe aquí. Que me regrese ya al nivel, güey. Por favor, ya no. No, todavía sigue, chicos. No más. No puede ser, güey. Neta. ¿Cuándo acaba esta pinche pesadilla, güey? Ok. Estos van más lentito. Ah, perfecto. Bueno, ya. Uf, parece que ya acabó, chicos. Parece que ya acabó. Se ve muy relax. A menos que siga una pinche cosa horrible. Aquí ya parece que ya terminó. Así que. Ah, güey. Ojalá, güey. Ojalá, güey. No mames. Dame un checkpoint, güey. ¡Sergio, ma! Sí, güey. ¡No, güey! ¡Sergio, güey! ¡Sergio, güey! ¡Sergio, güey! ¡Sergio, güey! ¡Sergio, güey! ¡Sergio, güey! ¡Pobre cosita fea! No, güey. Esto no es la ruta de las gemas. Es la ruta de la caca, cabrón. Esta es la ruta de la caca, güey. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. ¡Aguá! ¿Ustedes otra vez? ¿Eh? ¿Ustedes otra vez? ¿Ustedes otra vez? ¡La concha va a tumbar! Concentración. Respira. Haz un salto. ¡Bien, rápido, rápido, rápido! ¡Oh, no mames! Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya la tienes, chicos. La tenemos, la tenemos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Volvemos al inicio. Pero no hay chipú porque está roto. ¿Por qué ya lo había agarrado? ¡No, güey! De haber sabido qué se iba a pasar. Nunca lo abría hasta que acabara esta porquería. No, güey. Cualquier cosa que nos suceda más adelante nos haría perder todo. Vamos a suponer que la gema te la guardan. Pero las cajas no, güey. A ver, vamos a intentar seguir, por favor. Chicos, déchenme todo su quita, sus vibras, todo para que todo salga bien, güey. A ver, ese vato se va a dar espaldas. Y vámonos por la... ¡Muere! ¡Ah! Ahí está, güey. Mira ahí, prohibido crash, güey. Prohibido crash. No, chicos. Por favor, si me imagino... Güey, ya me pasó con la quema. Ya no me lo... No me lo van a hacer, por favor, güey. Dos, tres, cuatro, cinco... Por acá. Luego, luego. Rápido. Ahí está, güey. Por lo menos estas no se encienden. Estas no se encienden. Cuidado. Esa vida, güey. ¿Cómo voy a agarrar esa vida? Dime, güey. No, güey. ¿Cómo? No mames, güey. Esto es una... Güey, no mames. Esto está de la pinche caca, güey. Vamos. Ahí está el checkpoint, güey. Ahí está el checkpoint. Yo creo que la vida la agarramos después de agarrar el checkpoint. A ver. Cuidado. Ahí está, güey. Güey, ya está, güey. Por favor, shit. Venme de nuevo con el checkpoint, güey. No mames, checkpoint. Te amo, güey. Jamás. A ver. Bésame, güey. Bésame, cabrón. Por esa caja de vida. A ver. ¿Cómo se agarra esta chingadera? Creo que ya vi. Creo que ya vi. ¡Uh! Ahí está, güey. No estaba tan difícil, pero no me iba a arriesgar a hacer eso, güey. Si no agarraba un checkpoint, güey. ¿Se imaginan eso? Puros de estos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se prende! ¡Se prende! Cadera, cabrón. A ver. Dos caminos. Una vida. Ok. Ok. Una super de estas para tener todas las guompas hermosas. Perfect. ¡Uy! Esa era de esas y no me di cuenta. Bueno, esa era de las que se prenden, güey. Esa era de esas, güey. ¿Qué estoy diciendo? Esa también es de las que se prenden, chicos. Cuidado. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Ah, ya, güey, ya. Estoy más relax, güey. Estaba bien emperradísimo, güey. No, güey. No mames. ¿Qué pedo con este pinche juego? Y donde me falte, no, güey. No mames. He agarrado todo, ¿no, güey? He agarrado todo. A ver, revisa, güey. Revisa. ¿Por qué no, güey? Donde me falte, no, güey. No, 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 güey. ¡Es altaro! ¡Vues, agacharte! Creo que... No sé, güey. Ya pasé. ¡Ya pasé! ¡Uy! ¡No mames! No mames, subió bien ojete, güey. No mames. Ahora vámonos hacia el bonus, güey. Vámonos, güey. No mames. ¿Cuántas muertes llevamos? ¡30! Y no acabamos... No hemos acabado el nivel, güey. No mames. Esto se ve horrible. Y lo tengo que resolver. Sí, o sí, sí. Quiero que mis cajas cuenten, cabrón. ¡Sí! ¡La concha de tu madre, Bob Esponja! ¿Y qué fue esa mamá? ¡Ya tira la puta! ¡Tú, calma! ¡Aaah! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, nitro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esa pasa! ¡Esa puta mamá! ¡Esa puta! ¡Cuidado, güey! Música Una caja más chicos Una caja más Ya está güey Nada más vuelve con cuidado mi amor corazón Chiquito hermoso Música 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 Odio este juego Nada más no desinstalo este perro juego Porque me costó dinero Mucho dinero Pinche juego si no ya güey A la chingada lo hubiera borrado A la chingada Ahora En lo que subiamos al bordo vi que había cajas allá Así que Vamos por ellas Oh Ah pues a mami Ahí está güey Perfecto Buenas tardes Ahí está Este, este no Este es el que viene, el que viene, el que viene No, no lo hagas eso Ahí está ya No mames no subió Oh Ah ya güey Burbega, burbega, burbega Ah güey no mames, no mames No, no, no Tenía burbega Pero no mames es que Es una chingada No neta güey Ahora si lo voy a desinstalar de a de veras Güey Pinche juego Curcio Cabrón Ahí está Ahí está No ¿Cómo puede ser posible cabrón? Quedan verme envergojado Pues soy lo que le sigue güey Soy lo que le pe... No seas un mamón cabrón ¿De qué me sirve que me den burbega? O sea Güey Se me hace una pinche burla Toda eriza cabrón O sea ¿Para qué me los das güey? Si de todas maneras Los pinches piquitos Me van a matar güey O sea Es una... Ve güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea Está oculto aquí güey Ni te enteras Pero bueno No hay checkpoint todavía Chicos No hay que bajar No hay que bajar la guardia No hay que bajar la guardia No güey Mira, mira Puras de jueguito güey Puras de jueguito Ya chamúscame perro Ahí está el checkpoint Ahí está el checkpoint Güey Acábate No mames Qué chingado estoy jugando güey Ya güey Estoy harto Es el castillo güey El castillo del primer crash güey Ya me puedo emocionar güey ¿Cómo te muestro que soy yo? Nombre de madre Sharon Primera mascota Piedra con ojos saltones Comida favorita Videos con mantequilla Mantequilla por arriba En frío Cambia la contraseña de mi diario Este bruto estuvo espiándome Güey Ya sabemos el nombre De la mamá de 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 Cortex Pero Alex Ya lo sabíamos antes Yo no sé güey Ya me acabo de integrar Este Su mamá se llama Sharon Bueno ya Güey es que me puedo emocionar Por esos detalles Es que güey ya estoy harto No 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 Vamos powers No 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 es que mira Es que mira Es que mira Es que mira No mames Mira eso mira 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 donde estaba el flashback güey No güey no Pinche flashback Va a ser una pinche caca, cabrón A ver Cuidado, otro de caldera Otro de caldera No había nada por allá No mames, ya no, ¿cómo voy a realizar si hay algo allá? Si me están correteando a las pinches Flamitas, güey Cárgate, perro, no, ay, no, güey El de allá sí es de caldera Así que Cuidado Güey, ¿qué coño? ¿Pero qué coño es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Toy for Bob? ¿Qué tienes que te venda mi alma? ¿Eso quieres? ¿Toy for Bob? ¿Eso quieres, cabrón? No mames ¡Porte nueva! ¡Ya se va a acabar, güey! ¡Ya se va a acabar! Chicos, por favor, redobles Redobles, güey, no mames, estoy preocupadísimo Redobles, por favor Por favor, güey No seas hijo de puta, güey No, hijo de puta ¡Chinga tu puta, güey! Mira, hizo el camino para todo el castillo No, güey No, güey Tanto pedo, güey Pinche ruta, gemas, pedorras, güey Todo su desmadre, güey No, güey No, güey No, no mames, güey A la gente le gusta el sufrimiento ajeno Pero no, güey No hasta nada, güey No, es que siempre que me enojo Termino diciendo Güey, no hay pedo No hay pedo No, güey Ahorita no, güey Pinche juego a ojete, güey No, güey Dejen sus like 400 likes Y nos echamos la parte final Este nivel más el que sigue Que supongo que es batalla Yo soy Alex y nos vemos La próxima ¡Gracias, man!